Decenas de capitalinos acompañaron a la familia Obando a darles el último adiós a dos menores, el primero de cuatro años y la segunda de un año, que perdieron trágicamente la vida en un incendio ocurrido en su vivienda. Eran unos pequeños apenas, ellos comenzaban a vivir y pues, esta es la lamentable noticia que nos dimos cuenta el día de ayer, y pues, ¿qué podemos decir? No podemos vivir, solamente sabemos que las cosas pasan por un motivo, ¿verdad? Y solo Dios sabrá por qué pasa, pero nosotros como familia nos sentimos muy golpeados y muy dolidos porque es una pérdida que nunca nos esperamos y de la por manera también. ¿Qué se sabe sobre las causas del incendio? Bueno, hasta el momento no hay palabras como decirlo porque no han habido todavía comunicados de parte de los bomberos, entonces no sabemos cómo haya sido hasta que ellos investiguen. Los amigos de la familia doliente lamentaron este trágico hecho. Bueno, somos vecinos y nos lamentamos pues el hecho de la muerte de dos pequeños. ¿Qué se sabe sobre el caso? No, yo no sé nada, solo pues que hubo un incendio en la casa y fueron los niños pues las víctimas, nada más porque lo otro le corresponde a las autoridades investigadas. ¿A la familia la conozco? ¿Conmocionadas por este hecho? ¿Perdón? ¿Un poco conmocionadas por este hecho? Oh pues sí, es una tragedia bien grande que ha pasado con estos niños. La municipalidad afirmó que estará dando apoyo a la familia de los infantes. Este es un dolor incomparable, lo que le pedimos a Dios es que le dé fortaleza a la familia y estar en nuestras oraciones todo el tiempo, van a estarlo porque después de esta tragedia hay que atender de una forma integral a la familia psicológicamente, perdieron a sus dos únicos hijos que tenían. Entonces nosotros el acompañamiento ha sido desde el primer momento, en todo momento y seguiremos pendientes de la situación de la familia. Realmente es triste, doloroso, pues nosotros nos sentimos conmovidos, perdimos a dos niños que ahora son ángeles, ¿verdad? Que están en la corte celestial de Papá Dios y pedimos la fortaleza para la familia para enfrentar este dolor. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro ocurrido en horas de la tarde de este miércoles en el barrio Julio Buitrago. Noticias 12 Anduriña Ortiz.